Día 17, para crear el hábito de bendecir aplicando inteligencia emocional y afectiva inspirada en el libro de Pierre Pratherman, El Arte de Bendecir. Enfoquemos las bendiciones en las personas que aparentemente nos han hecho daño o con las personas que mantenemos relaciones difíciles. Les voy a compartir la historia de una amiga de Pierre Pratherman. Pienso que aquel o aquella que no tiene ninguna experiencia de desarrollo personal o de búsqueda espiritual puede sentirse desvalido e incluso culpable si no logra aplicar estos conceptos en su propia vida. En efecto, no es realmente fácil bendecir al enemigo. Algo sé yo de eso. Recuerdo el día en que decidí bendecir a Roger, un compañero de trabajo, porque realmente mi situación con él no tenía salida. Bendecirlo era algo superior a mis fuerzas y capacidades, así que no podía pedirme demasiado. Encontré entonces un medio que me permitiera superar el bloqueo. Lo bendije en la perseverancia que ponía en enseñarme las lecciones que yo necesitaba aprender. Y la cosa funcionó. Eso me permitió luego derramar la bendición sobre él mismo, pero necesitaba una puerta de entrada que me fuera accesible en mi situación inicial. Como esta amiga, explora también tú el arte de bendecir. Te repito que conviene evitar todo ritualismo y cualquier tipo de clonación espiritual. Por utilizar la expresión llena de humor del rabino Garay, no se trata de ningún truco mágico, pero si perseveras y dejas hablar al lenguaje de tu corazón, si te perdonas tus propias resistencias, llegarán los frutos con la misma seguridad que la floración en primavera. Pierre Pratherman invita a realizar un ejercicio que puede ayudarte a bendecir a esas personas que generan esas incomodidades. En un lugar tranquilo, en el cual puedas relajarte, imagina a la persona o personas que te generan incomodidad. Pueden ser personas públicas o políticos. Imagina que están reunidos todos en un salón y la intención de ellos estar allí es bendecirte a ti. Ciertamente puedes sentirte profundamente conmovido, pero te proporcionará una inmensa alegría ser bendecido por quienes te crean problemas. ¿Por qué no ser tú quien tome la iniciativa de invertir las energías negativas, adelantándote tú a bendecirlos? En vez de sentirte víctima de una situación, te sentirás de pronto responsable, activo, capaz de tomar esa iniciativa. Demostrarás que eres dueño de la situación, en vez de tener que padecerla y soportarla. Es un cambio de perspectiva de mirar las cosas de otra manera. Y todo es elección. Tú eliges. Todos llevamos en nosotros una vocecita interior dispuesta a guiarnos si le damos tiempo y espacio para expresarse. Por tanto, si llegaras a manifestar resistencias para bendecir a alguien, date nuevamente el permiso de estar en un sitio tranquilo donde estés tú solo o sola. Asegúrate que nadie va a molestarte y date todo el tiempo que necesites. Puedes iniciar relajándote, poniendo una música apacible, haciendo algunos ejercicios de relajación, acompañado de inspiraciones y expiraciones profundas. Y en ese silencio, pregúntate ¿Qué tengo que aprender para desbloquear esta situación? Puedes dirigirte a Dios, a tu sabiduría, o a tu guía interior. Lo esencial es tu deseo de aprender, de progresar. La respuesta llegará a su debida hora. Quizá de una forma totalmente inesperada. Pero llegará. El universo, la providencia, te ama infinitamente y quiere tu felicidad más que ninguna otra cosa. Yo he leído recientemente un mensaje en internet que decía quizás lo único que el universo quería era que yo fuera plenamente feliz. Y el autor acá en el libro me lo muestra. Es que acaso no son señales. Es que cuando estamos preparados para para dar otro paso o ese salto quantum de conciencia el universo se dispone a conspirar a nuestro favor para que despertemos y veamos esas señales. las señales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!